¿Sabías que las viudas negras, Latrodectus mactans, están desapareciendo de los entornos urbanos? ¿La culpable? La introducida viuda marrón, Latrodectus geometricus, originarias de África. Según un reciente estudio realizado en Florida, Estados Unidos, esto se debe a que la viuda marrón es más prolífica teniendo gran cantidad de avisacos. Los avisacos son las estructuras en donde las arañas guardan sus huevecillos. En observaciones en campo de cuatro avisacos de las marrón, los cuatro eran viables, siendo las hembras más fértiles. Las viudas negras solo presentaron un avisaco viable. También se encontró que las marrón son más fértiles y crecían más rápido que las viudas negras. Se observó que las hembras adultas marrón atacaban y consumían con regularidad a las hembras subadultas de las viudas negras. Adicionalmente, en dicho estudio, las marrón eran mucho más comunes encontrándose en el área de investigación 223 marrón contra 10 viudas negras. En la casa de un servidor, se comprobó lo escrito en tal investigación, pues se encontraron en el jardín 15 viudas marrón contra solo 8 viudas negras. Este es solo un ejemplo del desequilibrio ecológico causado por el ser humano.